Hola Daniel Hola Turbini ¿Qué estás jugando? American Flight Simulator Ah, ¿y te funciona ahora el Flight Simulator? Si El otro día también, ¿te vi jugando? Si Que buena Que malo el juego culiado ¿Pero lo tenis sin DLC, sin nada? Mmm, si, lo voy a tener comprando DLC si ni siquiera lo había probado Puta igual viene con harto contenido porque estamos con un huevo Viene con harto ¿Vos tenés este juego? Si, lo tengo con todo ¿Qué es con todo? ¿Todo? ¿Qué es todo boludo? ¿Qué viene con Paltamayo? ¿Con qué viene? Puta viene con... Todos los aviones, todos los helicópteros Eh... Todo es bloqueado Si, tengo todo Ya, mira, yo te voy a mostrar qué es lo que no me gusta de este juego del común Tengo... te digo el tiro La versión que tengo se llama Microsoft Flight Simulator 40 Aniversario Premium Deluxe Edition Mira, voy a salir con un helicóptero Un helicóptero ordinario, chiquitito bonito Pero primero tengo que poner el... ¿Cómo se ponía para el VR? ¿Dónde se activa esa porquería? ¿Por qué no queda activado? Mierda Eh, tienes que asignarle un botón porque... No sé por qué, parece que por seguridad se activa primero en el monitor y después en la otra web Yo no tengo cuenta que se haga con el espacio porque como no ocupo el teclado Creo que era como... Ya está, ya está, ya está, ya está Ah, pero la ordinaria es esta, lo que hace Ah, ahí tenés otra estúpida que hace ¿Qué? En la pantalla te deja los dos ojos Sí Y eso no te pides ¿Para qué querés los dos ojos? Es un gasto de renderización innecesario Y después tienes que poner el... Mirror para poder ver normal Mira, si yo voy al mapa Ahí en este mapa de mierda, qué sé yo Le hago cambiar que no sean las 12 de la noche porque si no no se ve ni web Ahí ¿Y lo tienes por el Game Pass? Sí Y como... Formateé un disco nuevo para reemplazar mi disco C Lo primero que estaré fue esto para ver si funcionaba y está funcionando Como funcionando Pero las calidades son deprimentes ¿Por qué? Porque de cerca al piso se ve asqueroso ¿Pero cómo lo tenés configurado? Lo instalé Listo Ya... Yo lo tengo con todo en Ultra Encuentro ese llamado Exquisito el juego Ponle toda la fiesta en Ultra Ah, y si lo pusiste en Ultra en pantalla no es lo mismo que ponerlo en Ultra en VR Te aviso al Tierra Porque las configuraciones son distintas, cuando conectas el VR se te ponen las configuraciones de VR En el menu principal ¿Cierto? Sí Si me voy a mi menu principal se va a salir... No, hay opciones generales Opciones... Que ya lo veo con delay No sé de memoria la cuestión Te estoy viendo desde el Twitch Teclado Ratón Logitech No hay más Ah, pero las opciones generales, po Opciones de ratón, te equivocaste o no Opciones... Geniales Yo había dicho opciones generales Eh... Gráficos supongo yo Sí, y arriba tiene que decir Ahí dice rv Rv Y... Caché, terreno... Dice el terreno está al 100 ¿Necesitamos más de 100? Tengo todo en todo Ay Dios, todo en todo Más barcló que... Ya, voy a abrir el juego y te lo voy diciendo Dale, listo, ahí está Si te comparto pantalla Lo puedes ver, ¿cierto? Puta, que me quiere complicar la vida Casi vista previa al terreno No aparece en pantalla Dice, ahí dice bajo Yo no lo tengo en Ultra en VR Déjalo en Alto tirado a medio Porque la cuestión sí Consume bastante Entonces, al que está en PC Que está en Ultra Se lo voy a bajar, si yo no voy a verse Es que no es lo mismo Por eso, al de PC se lo bajo Y el de VR No, este no es VR No, porque la configuración de PC Es cuando estás jugando en el modo solo PC Por eso mismo Estoy por bajarle La calidad al modo PC Y subirle al modo RV ¿Me seguís o no? ¿Y para qué si es...? Porque si yo lo dejo en Ultra en todos lados Está renderizando más Está trabajando extra el pedo Sí, pero cuando está en VR Renderiza en el modo VR Pero en la pantalla igual muestra su estupidez de juego Pero muestra el espejo de lo que es VR Muestra los dos ojos Ya, por eso ¿Puedo decir que no se usa eso? No El modo VR es solo VR Y el modo PC es solo PC Envidia Flex no sé qué mierda Desactivado ¿Cuál? Envidia Reflex de baja latencia Eso lo deis que activar Calidades de renderizado General mi general Personalizado Predeterminado Baja calidad Media calidad Alta calidad Ultra calidad Mucha calidad Y después de Ultra No hay nada Lo dejo en Ultra Termino el asunto ¿Puedo decirle que no muestre la pantalla del PC? Eso no sé Yo también lo busco Creo mucho que no Bueno Supongamos que ahí Aplicar y guardar Uy, se va a ir al carajo 10ds.com Ah, no Ahí está Escape Escape Bueno, ya cachai como es En estos juegos de VR O sea, ya hay jugado un montón Probar Mover Probar Mover Hasta que se vea bien Y rinda bien Ya Pero lo primero ¿Qué te voy a decir? Se ve súper legio Además del laguismo La calidad De los Fotogramas Supuestos Que hicieron Esto no es un fotograma Pero te apuesto Lo que quieras Que esto no es fotográfico Estoy supuestamente En el aeródromo De Vitacura Yo conozco ese aeródromo Sí Mira No se parece En nada En Vitacura No hay casitas A dos aguas Todas mal pintadas ¿Qué me estás hablando? El río Mapocho Jamás Llegó hasta tan arriba El río Mapocho No es curvo En subida y en bajada Es Más plano que otra cosa No existe un río Que haga eso Que está haciendo ahí No, no Ese es mi conflicto Con el escenario En general Hay mods Pero eso ya no es Que el juego Es bueno O sea El juego Es bueno Lo que no es bueno Es el mapa Pero tampoco Se puede recrear El 100% El mapa ¿Cómo es? Punto uno No digan Que tienen el mapa Del mundo entero Si no lo tienen Punto dos Es malo Y el mapa Es parte del juego ¿Y cómo nace Otra cosa? Hay mapas buenos Y hay mapas malos Bueno Por eso El juego Bueno o malo El juego De por sí El juego Es bueno Porque el juego Tiene Cosas buenas El juego De por sí Como viene Sin DLC Sin nada Es jugable Y está bien Ya mira Anota BR Lo tengo ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eh Gráfico En el anti-aliasing Le tengo puesto El NVIDIA DLSS ¿Qué trajeta de video Tenías vos? 3060 Ya ok Tú tienes la de 3070 Según recuerdo 60 Misma mierda Ah ya Anti-aliasing Tienes puesto ¿Qué cojones? El TA Es muy Es muy como tosco No pongáis esa cuestión Porque te va El NVIDIA DLSS Super Resolution Ok ¿Ya? Ya Y lo pones Bueno yo lo tengo en calidad Lo puedes poner Hay uno antes de calidad Que se llama Equilibrado Ponlo en equilibrado O si quieres más FPS Lo ponía en rendimiento Si tampoco se ve feo Vamos a dejarlo ahí En equilibrado De hecho hay uno que se llama Ultra Rendimiento Y tampoco se ve mal Pero El de calidad Te mejora las cosas Cuando las ves muy cerca Ya Si te gustan los detalles de cerca Pon el calidad Si te gustan los detalles de lejos Pon el de rendimiento Y después Vamos a dejarlo así Vamos a ver Que hace Con un F11 Déjame volver Bueno después El que dice AMD Fidelity No sé cuánto Déjalo en 100 O modo de reproyección ¿Qué es esto? Qué idea Déjame leer esto Es que estas opciones No las había visto Si esto parece en la pantalla Para arriba Opa Que tiene fuerza Tigre Se pega menos Con eso Si Está fluido Pero es que lo que me jode No es la fluidez Es la ordinariedad De esta cosa Y después La escala En teoría No es 1 a 1 No es 1 a 1 Pero ni en 30 años Me estaciono Al lado de estas cosas Y son todo enano ¿Qué chuchas? Es como 1 a 12 Creo Mira el tamaño de su portita O 1 a 20 Parece que es la escala Del Flex Simulator Una cosa así Porque de Santiago a Temuco A ver No sé cuánto se demora En aviandense Como unas 3 horas Yo creo No sé O O 2 horas quizás Y en el Flex Simulator Te demoré Como 40 minutos Mira el segundo Al segundo piso Llego saltando ¿De a dónde? Por esa puerta De ahí abajo Tengo que pasar agachado Ay igual que raro Ver un helicóptero Yo nunca manejaba helicóptero Yo tampoco en este juego O sea En este juego Lo probé y me Tampoco ¿Y te costó configurar los controles? Porque son bien jodidos Hay más controles Ay que paja Configurar los controles ¿Por qué no tenés un tutorial? ¿Cómo le llaman esta cosa? Hay como dos tutoriales Y los dos te dejan más confuso Que el anterior Porque ninguno tiene una especie De ok Un asistente Un Wizard Eso es No hay ni un Wizard Que te diga Ok Ahora Enfídate para adelante Ok Ahora doblada para el que Ahora La agua de la hueá No Nada de eso Mira 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 lo que es Igual Ese cruce de calle Boludo Es un asco ¿Cómo se les ocurre? El mapa se puede cambiar Puedes cambiar El satélite de Bing Al de El mapa Este es el Ah pero es un mapa Un mapa Pero no cambian las casas Cambia solamente Lo que es Calle O textura Ah Cosas así Ah Mira ese Eso se supone que es un paso Bajo nivel Y Y Olvídate Olvídate que algo va a pasar Por abajo de eso Y los autos Fotografiados Pintados en el piso Dejame de joder Que pocas ganas Que le pusieron Mirá lo que es Esta calle Esta calle es derechito Derechito Venir haciendo rally A los saltos A cada dos metros Mirá Está chuequísimo Boludo Mirá la izquierda Y la derecha Dejame de joder No le pusieron Ni media gana Hay árboles en la calle Es que es ordinario O hay en Temuco Anda por ahí Mirá eso Ahí está Ahí tenés un paso Bajo nivel Pero tampoco Le pusieron mucha ganas Yo creo que El mapa del Gang B El mapa del Gang B Tiene más ganas ¿Tú has ido a Temuco Alguna vez? Eh Sí Ya ¿Cachai la calle principal? Cabo Publicar Una cosa Haber ido Otra cosa Es acordarme de algo Ya bueno La calle principal Es la avenida esa Donde está El 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 Centro de Justicia El ICI también ¿Dónde está La PDI? Sí Sí Estuve en la PDI De ahí Otro día te cuento por qué Pero sí La PDI la conozco Ya Esa calle Huegan en el Flexibuleito Tiene un medio cerro Y esa hueana existe Tiene como un edificio Y Esa es la calle Más recta de todo Temuco Y el Flexibuleito Tiene una hueana montaña No sé La hueá parece Es otra cosa Es otra cosa Y siempre que hay un puente En el Flexibuleito No son los puentes rectos De la carretera Sino que la hueá es Como una cuestión Como Ay no me acuerdo Soy malo a la geometría Yo no me acuerdo Como se llamaba Esto es un semicírculo Y se supone que está actualizado ¿Hasta cuándo esto? Mirá lo que hicieron acá Las de puta madre ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Con qué auto ¿Qué auto tenías que tener Para hacer eso? Eso mismo Eso mismo ¿Qué pasó ahí? Y se supone que está actualizado Hasta quién sabe cuándo Y te contaré que El icono Arquitectónico De Santiago Que es el edificio este Más alto De Latinoamérica ¿Cuánta era? ¿Notas? ¿No le estincó a No 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 es lo suyo Y a todo esto Y si te pones a mirar Las construcciones De las casas Hay unas casas Tipo Tipo Con ladrillos Sin revocas Sin terminar Y todo En pleno Las Condes Oye Si las casas Son como las del PUBG Más o menos No Es el Gang B Boludo Que PUBG Es el Gang B Es el Gang B Flight Simulator Es desastroso Ahora Yo no probé Las casas Son genéricas Son de genéricas De genéricas Yo no probé Lugares icónicos De Estados Unidos Me imagino Que Manhattan Está impresionante Y no es Uh Vamos a probar eso Vamos a Manhattan En helicóptero ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias por ver el video.